Estuvimos desde clínicas hasta todo lo que es turismo por Buenos Aires, La Plata, después estuvimos en un entrenamiento de jaguares y después nos llevaron a ver un partido de jaguares. ¿Cuál fue desde lo interior, desde tu persona, la experiencia esta que te trajo de enseñanza? De traerme para mí un montón de cosas, desde conocer a compañeros nuevos, que vos los veías enfrente de la cancha y ahora los tenés al lado como un hermano, hasta traer experiencia para mi club, para ayudar a los chicos, todo lo que es posicionamiento, también sobre las reglas, sobre el respeto y todas las cosas así, básicas que nos fueron inculcando allá en el viaje de una semana. ¿Tuviste nuevas tácticas? ¿Pudiste aprovechar y aprender otras cosas nuevas que acá no habías visto? No, en parte no. Lo que sí nos corrigieron un poco de posiciones, pero muy poco, porque lo que nosotros acá nos dan acá es todo lo mismo. Nosotros fuimos a ver el entrenamiento de jaguares y es lo que hacemos nosotros acá, nada más que tuvieron el salto ellos y pudieron estar ahí donde están ahora, pero es básicamente lo mismo. ¿Habrá alguna posibilidad de seguir yendo a Buenos Aires para participar de este tipo de actividades? Sí, ojalá que sí. Por mí, yo, bueno, ya tuve una nota y lo que yo dije fue que si se da el viaje otra vez, que a mí me gustaría que vayan mis compañeros, porque lo que yo viví fue tremendo, una experiencia muy linda y me gustaría que lo puedan vivir mis compañeros también. ¿Por qué elegir el rugby como deporte? Sí, muchas cosas. Primero mi viejo que me trajo una vuelta a la cancha y no me gustó mucho, pero después ya como que ir a ver los partidos con él y todo y me fue gustando y de a poco me fui sumando y ahora estoy acá. ¿Qué le dirías a los chicos que están mirando esta nota para que se sumen al rugby? Son muchas cosas las que le diría sinceramente, porque hay mucha gente que piensa que esto es mucho contacto, mucho golpe, que me voy a quebrar, que soy muy gordo, no puedo correr, que soy flaquito, me tocan y me quiebran, pero yo les diría que miren, o sea, que si quieren venir, vean, si quieren se suman, hacer unos pases, cualquier cosa, lo básico, que yo creo que si le prestan atención le va a terminar gustando como a mí. ¿Cómo qué famoso rugby querías ser vos? Crevy, Agustín Crevy. ¿Tuviste posibilidad de conocerlo en Buenos Aires? Sí, estuvimos ahí cuando entramos en el entrenamiento y nos pudimos sacar fotos, charlamos un ratito, pero ya después se fueron porque tenían cosas que hacer.